En el vídeo anterior, los rusos con la FOB más grande que vinieron a atacarnos se fueron calentitos. Estábamos cansados de atacar siempre por el mismo lado, así que les fui por la espalda haciéndoles un sándwich y conseguimos tumbarles su FOB principal, pero ellos no sabían que paralelamente un jugador de nuestra tribu estaría tanqueándoles los torreones de su base, por lo que cuando nosotros acabamos de destruir su FOB ellos ya estarían sin torreón en su base. Como el spot era bastante complicado, estaban online y tenían una dead wall muy grande e intentamos probar con algunos métodos para ver si conseguíamos hacer algo de daño dentro de su crouch y empecé por probar con el magmasaurio. ¿No os he enterado que las torretas le disparan a la bola, verdad? Ya, lo que le hace ilusión. ¿No consigues meter una bola y hace daño en área? ¿Tú pruebas? Sí, 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 estoy destruyendo, eh. Digo, las torretas para acá, ¿para quién te puede destruir? ¡Guau, que nos estás violando, tío! ¡Más miedo al fuego! Ya paro, ya paro. Última bola. Así damos más miedo, así damos más miedo. Y si yo, un tío ardiendo, partiendo de las torretas. ¿Tú sigue tocando los tambores? Yo no paro, yo soy un músico loco. Que está el tío grapleando y no lo veo. Quiero una macro, eh. Con el magmasaurio hacíamos algo de daño, pero era muy complicado. Además, el tío luego se puso a dispararlo con arco y había que retirarlo porque si no, lo mataban. Posteriormente, probaríamos con algunas técnicas nunca antes vistas y intentaríamos colar un cañonazo de strider por dentro del crouch. Verás. Verás que vas a tener. Vale, hay que bajarlo más. Chuma, me tengo que echar para atrás. Te tienes que echar para la izquierda. Pégate, pégate a tope. Ya te quito el estero. Ahí. No tengo nada, no veo nada. Un poco más para arriba. Se está cargando. Le doy el cuello. Dejá, te lo traigo. Y eso le ha dado, ¿no? Le dan al proyectil. Sí. Le dan al proyectil. Mianco, te estamos dando las raideas. Sí, 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 de abajo en vida, ¿eh? O con el escudo. Como ya era bastante de noche y veníamos precedido de toda la defensa del día anterior, casi llevábamos 12 horas conectados, decidimos recoger para continuar el raideo al día siguiente. Con suerte, los tíos no destruirían la fob que tienen delante y nosotros podríamos proseguir con el raideo. Al día siguiente, yo me conecté y esto habían avanzado mis compas. ¿Qué cojones ha sido eso, bro? No sé, pero ahí hay una vieja histérica, ¿no? El Mianco, más o menos parecido a una vieja histérica. Escúchame, llevan todo el día easy, 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 para easy, de verdad. Eran las 11 de la noche y pretendíamos estar una buena cantidad de horas hasta terminar el raideo, así que la mejor estrategia sería empezar a cajearlos para tener un raideito más fácil, un raideito más offline, se podría decir. Ya cajearon ellos a dos de la tribu y faltarían otros dos que estarían conectados. Así que habría que hacer maravillas para poder sacarlos del crouch y dormirlos con la mantis. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Se cortó. Ay, la madre. Luego otro. Ahí va, lo pago para dentro, mira. ¡Corre, corre! Ahora sí te lo cojo, yo te lo engancho. Te apoyo, te apoyo. Yo también te lo engancho. Me doy yuti. Yo te lo engancho, yo te lo engancho. ¡Tira, tira! Nada, nada, esa torreta es la clave. Esa only player no es. A la medula me lo enganchó al lado. El problema es en la medula para el cantor. Me metiendo esta. No, 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 no. Nada, se muere el train. Imposible rescatarla. Vaya, por Dios. Esto es complicado, eh. Es paciencia. Yo tengo que ser buen para que se creen que me pueden piquear a mí. Llevo, llevo, llevo. Lo tenéis. Lo tenemos, me apaga, 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 apaga. Por culo. Lo he parado, lo he parado. Lo he parado. Está aquí, tío. Dale, Legio, dale, dale. Hombre, no. Te he dado uno, tío. Sí, sí, pero ha sido porque las torretas... Había tres a supervivientes, tío. Muero. Me he quedado sin pantalones, tío. Me ha matado la torre. Tito. Lo tenemos aquí cerrado. Espérate, espérate. Si es para bloquearlo. Cuando se despierte, lo bloqueo. Nice, man. Nice time. Cómprate un DNI. Camina. 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 ¿Qué estás hablando con Niñanko? Ruski, ruski. No, no, no. No, no. No, no. Ruski, ruski, ruski. No, no. No, no. Ruski, ruski, ruski. Eh, no. ¿Qué, no? ¿Qué, no? ¿Qué decías a mi amigo? Para los OnlyFans. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo estás, amigo? Mate, tras la conversación con nuestros ruskis cajeados, decidí probar a hacer Maewin Bomba. A ver qué tal salía. ¿Qué haces? ¿Lo tienes cargado? ¿Tienes cargado el Pepo? Sí, 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 sí. Vale, eh, me buffan, eh, chavales. Ya está buffao. Me he echado para atrás con la jumpa Tesa, tío. Es un... Es un... Es un... Es un gran... Pues así llevamos todo el día. Desde las nueve de la mañana, para ser más en... Ah, no he también, tío. ¿Qué? Qué tío, bicho. Está aburrido, tío. ¿Qué haces? Oh, perdón, te coge sin quedar. Que creía que era Granada. Una mañana, nueve de otra vez. Bueno, bueno. Una polla, una olla. O sea... Viendo que era muy complicado hacer Maewin Bomba y que no se podía colar con un Rextec tampoco, pues habría que optar por la opción de ir tanqueando con un Karkrinos por detrás por si el Menda decidía usar granadas hidra habitacionales de esas para meter al bicho dentro. Junto con el buffo de Mammoth no nos podrían netear y así tendríamos que estar hasta que se tanqueasen las torretas. Buenas, muy buenas. Y si suicidamos 200 tortugas que entren ahí una siguiéndose a otra. Pues las pica el tío y nos quedamos, y nos queda cara tonto. Tienes que dar a burrín tortugas. Todo lo que sea para suicidar lo va a picar. Tiene que ser offline, tío. No, porque esto es que no me salió. Pepe, acércate un poco más, dale, dale, bro. Yo te digo, ¿este tío dormirá o...? ¿Quién va a topar esto el boca ahí, no? El ruso, a ver. De bosca va, de bosca, está la mano. De Eris. A las dos rayitas, y el bosca, pues va a tope. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Carlito, vamos. Carlito, por tu madre, píllalo, está detrás de la piedra, eh. Todavía no se mueve. Uno con la mantis ya, eh, preparado. Como me saque una granada, la pifio, eh. Es vuestra oportunidad, es vuestra oportunidad, es vuestra oportunidad. Eh, ¿dónde estaba el cargrinos? Ahí está. Estoy tanqueando de todo ahora mismo, eh. ¿Te llega el mamut? No. ¿No? ¿No te llega? Oh, hay que mover el mamut. Pues eso es por Carlito, porque no repone. Está aquí, coño, está aquí al lado. Está con Miñanco el chaval. Está aquí, está aquí, está aquí, chavales. Vale, vale. Está, está a la derecha de mis pies. Vamos, 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 vamos. Guau. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, duérmelo, 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 duérmelo. Se ha matado, se ha matado. Lo has metido como para adentro, Miñanco. No se te va a poner encima, ya se lo sabe. Curarme, curarme con el chancho, curarme con el chancho. Mantis, 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 mantis. Mantis, mantis, mantis. Mantis, mantis, mantis. Ya está, ya está, duro mío. Llévatelo ya. Narcóticos, narcóticos, narcóticos. Yo, 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 yo. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde están notas? ¿Dónde están notas? Matar el carquilinos, matar el carquilinos. Vale, vale. Si se conecta un palito, este no se va a conectar, este le ha pegado un puñetazo al teclado. Que lo sepáis. Este, este tío acaba de levantar a su familia. Revienta eso. Vámonos. Bueno, espérate. A lo mejor cuando des tres pasos para atrás te funde el muro, ¿sabes? Pero bueno. ¿Hasta dónde quieres que llegue? No ha asimilado eso. Eso, todo eso. Todo eso te quiere. Y yo, y yo, y yo, que no se muere. Pues este cuero era bueno, él no tenía que haber muerto. Que va a ser bueno, tío. Sí, sí, tenía mi pija. Vale. ¿Le estás dando? Pues está un toque. ¿Le estás dando? Miñango, cállate. Hostia, subdown, eh. Sí. A las tres cuartos, como siempre. ¿Te has enterado acá, Antor? Sí, bro. Yo me voy a ir a poder dormir, señor. Estoy reventado. Y seguimos tanqueando. Negativo. Se ha volatilizado. Pero seguimos nuestra tanqueada después de la caída del servidor del reinicio a las 3 y 26 de la mañana. No. Hemos tanqueado una burra de torretas ya, eh. Sí. O sea, todo el paredón izquierdo está tanqueado, loco. Y luego el derecho se vuelve tan más fácil. Como a soltar un bicho, un rex, o con el reflexo sobre él. Bueno, lo que iba diciendo, que tú ahora mismo le dices a alguien que estás jugando a Ark, y desde mi perspectiva parece todo menos Ark ahora mismo. O sea, encima hay un bicho robótico, al que le están disparando torretas dentro de una cueva. O sea, esto es muy... Hombre, los hay más jodidos, las cosas como son. Sí, pero... Los hay jodidos que no te dejan ni tirar una criopo. Pero esto es complicado. Claro. Menos más que... A ver, me mola que en las cuevas no haya ORP. Me mola. O si no... A ver, despídete. Vale, es imposible. Es imposible. Ya no sé cuánto he tanqueado, tío. Cuatro y diez. Y queda todo lo de la derecha, pero lo de la derecha... Podría... Toda la derecha era con Rey, creo yo. Tanqueado a lo que hay men. Ahí sale otra. Y otra tech. Y ahí me viola. Y ahí me viola. Y ahí me viola. Y ahí me viola. Seguí chupando de todos lados. Arriba, arriba, izquierda. Y sobre todo... Derecha. A ver, tampoco es tan hardcore, eh. A ver, es hardcore, pero bueno. A ver, es hardcore, pero bueno. Estoy aquí a tela. Con doble cerdo no va más rápido. Tela. Estoy viendo con la K, el espacio que hay en... cuando tú estás con el esteo, para poder sacar un Rey. Sí, es bastante pequeño. Sí, es bastante pequeño. Caballoso. Peso negro, a ver. Sí. Sí. Yo recojo, eh, lo mío. O sea, lo mío. Recojo todo lo que está aquí, tío. Ya. Niñaco, ¿qué hacemos tú y yo? Seguimos, ¿no? Hasta que se nos caigan los ojos, ¿no? Y se tanquea la puta torre, bueno. Me la he cargado, ¿no? Tampoco me da mucha... Que le estoy obstaculado todo, eh. Sí. Sí, pues... Ahora me había inmolado con un Rey. Antes de... Me había inmolado con un Rey. Bueno, 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 bueno. Bueno, Bruno, entonces lo que tú me llevas, eh. Dale para atrás. No sale, no sale. Alguien me matan, eh. Sí, pues dale palante. No se puede sacar todavía nada. Ni con Roltrek. No puedes asomar la cabeza del Roltrek por aquí. Es que hay muchas torretas bajas. Bueno, muchas no, pero hay... Se va a probar. No voy a probar, pero... Voy a probar. Saca el Rey aquí un momento, tío. El Rey ni dispara. No. A ver, intentalo, intentalo. No puedes. No, el Rey no dispara. El Rey no dispara. ¿Y el Rey? ¿Está por ahí? ¿Pillado? Sí, lo voy a coger. Sí, miñanco. Yo creo que también nos vamos a ir, eh. No. A ver, apunta, apunta. Me estoy contigo, ¿no? ¿O qué? A ver, dispara, dispara. ¿Dónde estoy dando? A ver, nada. No, pero ¿para dónde van los tiros? De guiarme. Me he echado para adelante. Me he echado para adelante. Quítate, quítate, quítate. Llevábamos como siete horas. Eran las cinco de la mañana y todavía quedaban un montón de torretas en la wall. Es cierto que era la última defensa que tenían antes de entrar a la base, pero ya estábamos muy cansados. Solo seguir tanqueando la wall serían como dos horas más y a las siete de la mañana no me iba a costar por ir a raidear una base en un servidor al que le quedaban cinco días antes de que volviera a huipear. Así que decidimos retirarnos, cajeamos a todos, pero no conseguimos raidear la base por cansancio. Recojamos el Team Glover. Madre mía, que matada tú. Y no lo hemos raideado, hermano. Bueno, ¿qué sacamos en provecho de esto, bro nene? ¿Cómo? Que ¿qué sacamos en bruto del raideo? ¿Qué dices? Me salió sin querer. Que ¿qué sacamos de positivo del raideo? Que uno juega cuando tiene gana, ¿no? O sea, tiene gana y está en condiciones, hermano. Tampoco vamos a forzar aquí la máquina y yo. Claro. Que sí que nos hemos llevado dos días y... Pero que no hay que tirarlo por tierra. Como diciendo, hemos perdido tiempo y no hemos perdido tiempo. Hemos hecho PvP, hemos... Hemos jugado, tío. Chavo, ¿no? Por esa regla de tres puedes pensar que echas... Pierdes un mes jugando porque luego se huipea. Es lo mismo. ¿Qué tenemos para hacer hoy por aquí? ¿Y si... Les enseño la base a todos mis suscriptores mamadísimos? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La primera vez. No hay que cuidarse